Miguel Ayun sufrió una subluxación en el hombro derecho que causó su baja de la selección mexicana. Sin embargo, la lesión no es tan grave como se pensaba y se espera que el jugador esté recuperado en dos semanas. Bueno, se habla de muchas cosas. Se habla por ahí de un periodo que puede estar dos semanas. Dependiendo mucho de la evolución del cuerpo, ya me tocó pasar varias lesiones. La última fue la lesión del tobillo en la liguilla pasada. Se estimaba que posiblemente no terminara de jugar la liguilla y a la siguiente semana estaba jugando. Entonces, gracias a Dios, mi cuerpo, junto con el trabajo que hacen los doctores, me refiero a los doctores y a los terapeutas, siempre me han permitido estar antes de lo planeado y espero que esta ocasión sea igual conmigo. La Ayun aprovechó para dar detalles acerca de sus trabajos de recuperación, mismos que iniciaron el día de hoy con el fisioterapeuta del Club América. La acción consiste en tratar de mantener lo más inmóvil el hombro posible, esto por precaución y para que sane mucho más rápido. Y con trabajo del fisio que está haciendo Christian aquí en el club, hoy hicimos fortalecimiento, hoy hicimos trabajos con la bicicleta para mantener la condición. Por otra parte, el lateral americanista negó que la playera de las águilas les esté quedando grande y atribuye a la falta de gol el mal momento que las águilas están viviendo. Sin embargo, espera que el gol llegue pronto para que la situación mejore. No, grande la playera no nos queda. Creo que hay muchos jugadores que tenemos tantísimos años aquí. Yo ya voy para cinco años en América. A los jugadores que tienen más, los que llegan son jugadores que tienen jerarquía, que han demostrado. A lo que voy es que el tema es que hay una diferencia. El torneo pasado, como decía Pablo, las metíamos y este torneo nos está costando ese tema. Y a la postre se vuelve difícil porque no consigues los resultados. No se puede trabajar con la misma tranquilidad que si estás en primer lugar. Entonces, el equipo está mentalizado en revertir esa situación y encontrar los golpes pronto. Finalmente, en un ejercicio de autoanálisis, Miguel Ayun expuso cuáles son las causas que a su consideración tienen a la América dentro de esta mala racha. Hay muchas cosas y lo hemos platicado entre nosotros. Eso es lo más importante. Siempre tenemos autoanálisis, tenemos una retroalimentación después de los partidos. Creo que a diferencia de otros torneos, donde por ahí nos llegaban más ocasiones, creo que sí corre un poco por el lado, va a sonar absurdo, pero de la fortuna. Los equipos están aprovechando muy bien las oportunidades que encuentran. Es virtud de ellos aprovechar esos espacios. Pero en torneos anteriores, por ahí nos llegaban dos o tres veces con jugadas claras y a lo mejor o pegaban el poste o los parábamos hoy o encontramos algunas circunstancias, las sacábamos de la raya. Y en este momento, jugada de goles, te puedo decir, yo creo que el 75% de las jugadas que tienen de gol terminan en gol los equipos rivales. Entonces, eso también es cosa de considerar. Y después, pues si somos críticos y nos damos cuenta que cada jugada es peligro y las que tenemos no las completamos, pues bueno, deriva en lo que estamos viviendo. Pero, te digo, no hay nada más que trabajar. Desde Coapa, para en el área chica, Alejandro Alfaro.